Ante el registro de cinco casos positivos a COVID-19 entre sus compañeros, obreros de la maquiladora Moyel, de la ciudad de Sibalché, temen que haya un contagio masivo de esta enfermedad, pues los hacen laborar con síntomas del virus. Empleados de la maquiladora denunciaron de manera anónima por miedo a represalias que la empresa no sigue un protocolo sanitario, además de que los amenazan con descontarles el día si no se presentan a trabajar, pese a que tengan gripe o síntomas de COVID, por lo que con calentura y dolor de cuerpo llegan a laborar. Expusieron que el servicio médico de la maquiladora solo prepara una infusión y se los da a los contagiados.